¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo queda domingo? ¡Vamos a abrir cajas! En este caso en Kidropi vamos a por los primeros vales de la historia de CSGO. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! ¡Y ya estamos dentro de la página! ¡Vamos a empezar a abrir cajas! Pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página. ¡Y ahí va, chicos y chicas! Hay tres sorteazos activos que los estáis reventando. Esta semana se terminan. El primero para depositantes de 8 dólares. Son tres Shadow Duggers para depositantes de 10 dólares. M411 Hot Rod, unos guantes y un cuchillo valorado en casi 1000 dólares. Y el sorteazo de 2.500 dólares para depositantes de 20 dólares. El mariposa gama Doppler y tenemos dos Goodknife. Si queréis participar, clic en la descripción, chicos y chicas. Básicamente vais al que queráis. Añade fondos con un código promocional. Os pone mi código directamente y costa un 10%. Eso en vuestro depósito. Y forma de depósito, skins, tarjeta, Paypal, G2A y KingWin. ¡Así que vamos al lío! Bueno, no hay evento. Lo estoy grabando el mismo domingo. Y supongo que llegará el lunes el nuevo evento. Así que vamos a probar las nuevas cajas. Objetivo, chicos y chicas. Los vales que estáis viendo en pantalla. Me gustaría hacer un sorteo de vales en un futuro. En cuanto termine los sorteos que hay activos, ¿vale? Si os parece bien, chicos y chicas, hacemos... ¡Ojo! No está mal, ¿no? 30... Bueno... ¡Aaah! No está... Hemos ganado en una. Y en el resto, bueno, nos vamos a quedar el vale este. En el resto hemos perdido. Pero es lo que iba diciendo, chicos y chicas. Yo creo que hacer sorteo de vales estaría muy guapo para vosotros. Porque básicamente lo podéis canjear por la skin que os salga de los cojones. Y directamente es como que no os autoimpongo la skin del sorteo, ¿no? Aunque normalmente siempre intento poner skins chulas. Yo creo que están bastante buenos los sorteos que hay actualmente. Pero esto me ha molado muchísimo de la página. He de decir que esta caja, por lo que parece, yo la abriría de uno en uno, ¿vale? ¿Por qué motivo? Porque te puede dar que si la M4 hiperbestia, el AK, el AWP hiperbestia... Pero es como que de 5 en 5 me da que te toca mucho la de 3 dólares. La abriría una, probaría suerte y ya estaría, chicos y chicas. Y en este caso no la hemos tenido. Ok, vamos a por la Super Heroes. Vale, que tiene también vales de 100 pavos. Perfecto, y de 1.000 pavos. Hostia, me toca un vales de 1.000 pavos y ahora mismo monto la de Dios. Ok, Prinsim está bastante bien. Son 64 dólares, pero en el resto creo que hemos perdido... ¿Cuánto estamos poniendo? 128, hemos perdido. Vamos a darle 3 intentos como hacemos siempre y ya valoramos... Me cagado, tío. Pensaba que era el de 1.000 dólares. Os juro por Dios que pensaba que era el de 1.000 dólares. ¡Ay, Dios mío, que casi la monto, eh! Vale, 2 nos ha tocado bastante guay. Equilibramos un poco con la de antes. Y vamos a la tercera tirada, chicos y chicas, que esta es bastante más normalita. Creo que ha ido mejor esta. Personalmente me ha dado mejores vibes. Vamos a abrir. Mira, como antes hemos hecho. Antes hemos abierto una. Pues es una caja de 25 dólares y vamos a ver con qué nos puede sonreír, chicos y chicas. Con una mierda, ¿cuánto vale, tío? 4 dólares. No hemos tenido suerte, ok, ok. Vale, para ir a por los vales necesitamos grandes skins. Así que, chicos y chicas, me la voy a jugar bastante en este vídeo. Y voy a abrir de las cajas más caras que hay en la página. Para, pues eso, no... Para hacerlo cuanto antes. Son 300 dólares cada puta caja, eh. Creo que ganamos dinero. Debe estar por ahí, 292. Venga, vamos a darle otro intento. Solo hemos perdido 20 dólares. Es que estas cajas acojonan mucho, tío. Porque como te toque, como me acaba de pasar este puto paracord, voy a hacer un tercer intento. Porque pienso que cuando dos intentos salen mal, a la tercera va la vencida. Si no, quien se inventó esa frase es un hijo de puta. Y lo hemos demostrado. Cago en la puta. Ahora sí que he palmado, eh. Ahora sí que he palmado. Joder, esta caja la he abierto muchas veces. Es que son 400 pavos. Pero es que... Vamos a ver, vamos a ver. Es que estas cajas como peguen el pelotazo. Mil dólares se pueden llevar tranquilísimamente. Creo que el Bayonetta logre... Ostras, estaría bueno para hacer los sorteos, tío. De este tipo de cuchillos. Y última... ¿Cómo? ¿Cuánto vale? ¡Que me quedan 7 céntimos! Pero... Me va a dar un telele. Venga va, última. Joder, es que las cajas caras, tío. El día que me dé un pelotazo y no pueda dar el mismo. Bueno, no perdemos tanto. Está bien. Y ahora vamos a actualizar, chicos. Vale. Como veis, hay vales de 10.000 dólares. Hay de 7.000. Hay de 5.000. Esto es una absoluta barbaridad, tío. Hay de 2.000. Hay de todo. Ah, pues yo creo que voy a ir a por el de 1.000 dólares, eh. De hecho, el otro día me tocó la Lining Strike fuera de cámaras. Es una barbaridad lo que ha subido el precio de ese arma. Voy a poner skins que tengo repetidas. Y vamos a ir a por... Vale, tengo que quitar a lo mejor esto. Y me da. Perfecto. 65%. Chicos y chicas. Por 270 dólares, vamos a intentar tener el primer vale de 1.000 dólares de la historia del canal. ¡Vamos! Por favor, eh. Bien, ¿no? ¡Let's fucking go, tío! ¡Bien! Joder, es que los upgrade últimamente me salen como el orto. ¡Bien! Realmente, esto lo puedo vender, lo puedo actualizar o puedo ir a Skin Changer. Puedo poner el vale y puedo sacar lo que me salga del orto, ¿no? O sea, puedo buscar, en teoría, cualquier skin. Y lo que sobre me lo meterían al balance, ¿vale? Pero, ¿qué skin podemos sacar? De aquí, la Wildfire tiene pinta que se va a ver muy bien. Las Shadow Duggers, como dije, van a subir de precio. Yo creo que va a estar muy guay. Creo que me voy a sacar una Shadow Duggers. Y creo que voy a sacar una Wildfire Star Trek Factory New. Por lo tanto, son 710 dólares. Y como veis, el vale, pues básicamente nos dejaría con una devolución de 289. Le voy a dar ya. Y no deja. Creo que es por esto. Dice al momento, hay un problema de la latencia y que por eso no se pueden crear tradeos. Ok, como no me deja, os hago la siguiente pregunta. De momento, ¿os gustaría que creara un giveaway con estos vales? Yo creo que podría estar bastante bien porque, como digo, podéis canjearlo con la skin que vosotros queráis. Así que, si veo que hoy en los comentarios apoyáis mucho el vídeo, lo haré para la semana que viene 100% garantizado. Así que nada más. Con esto me despido por el primer vídeo del día de hoy. Como siempre, espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, remete al botón de like. No olvidéis suscribiros. Nos vemos en un rato con otro vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.